si es así pues si mira vamos por uno para uno a cuchillo con un reto el reto es que el que tiene la va a tener que comerse una canela bien rita y con el resto es a lo de la y si no tienes canela va a tener que comer mayonesa y si no tienes mayonesa y si no tienes mayonesa tiene que comerse un jugo un jugo una cucharada de jugo bueno ya comenzamos el video para donde va y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta sabe y vuelta y vuelta que y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta m ¡Qué me gusta! ¡Mena, que hojas! ¿Qué te llama? A verlo... ¿No sabes? ¡Ponty, bald! ¡Ponty, bald! ¡Que te vas corriendo! ¡Mena, que hojas! ¡Mena, que! ¡Qué me da un bebé! Oh! 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 Work! 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 Going in the distance! typing! ¡Ay! ¡No estoy hablando! ¡Qué tiroso! ¡Qué tramposo papi! Yo dije, no voy a poner tástica en más. ¿Por qué? ¿Qué se sabe? ¡Ay! ¡Que se lo pone! ¡Verdad! ¡Qué rico en este! ¡Qué patrón a mí! ¡Qué le encanta ladrar! ¡Qué se ladra eso! ¡Qué divertido! ¡Qué lucho! ¡Aran que esté ahí ahora! ¡Ay! ¡Es porque no estoy tiendo aquí! ¡La otra vez! ¡La otra vez! ¡La otra vez! ¡¿Qué p***?! ¡Eso p*** mi culinante! ¡Para estar tirando eso! ¡Solo ba es el c**o! ¡Eso es el p***o! ¡Eso es lo busco! ¡Que va para atrás! ¡Mírame! ¡ 게 t***o! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.